Para saber hacia dónde caminamos y para que no quedarnos con los brazos cruzados y que la cosa cambie, se han puesto en marcha una recogida de firmas. El objetivo es presentar una iniciativa legislativa popular y en Sanagua Aspace, ya saben que es la asociación que en Zamora trabaja con personas con parálisis cerebral, están recogiendo ya firmas desde el pasado 12 de febrero. Nos acompaña esta noche la presidenta de Sanagua Aspace, Marisol Codesal. Muy buenas, Marisol. Hola, buenas. Y nos acompaña también Susana Gutiérrez, que es la trabajadora social de esta asociación. Muy buenas, Susana. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, hablábamos antes con una experta. ¿Qué es lo que ha cambiado? La ley de dependencia, comenzamos con ella con unas expectativas, yo creo, que altas. Se hizo esa valoración de los dependientes, después llegaron las ayudas, pero poco a poco se han ido bajando. ¿Hasta cuál es el punto actual en el que estamos? Pues ha bajado muchísimo. Ha bajado desde hace dos años, más o menos, desde el 2013, por ahí. Pues toda la ayuda que se daba en el entorno familiar y en las demás formas de conseguir la dependencia, se ha bajado con un 40 o un 50% las ayudas. Porque estamos hablando de, incluso, esa figura del cuidador, ¿no? Que era... Claro, ahí es donde más se ha notado a esos niveles, es decir, una bajada de las prestaciones que se dan en el entorno familiar o en ayuda a domicilio. Y luego, ahora, lo que pasa es que el problema también surge en los usuarios que están en centro de día y residencia, porque nos están haciendo pagar muchísimo dinero. Entonces, lo que estamos es a ver si el copago se baja, porque realmente a los chicos no les queda dinero de bolsillo. Dinero de bolsillo se refiere, pues a cualquier, bueno, pues tanto para que puedan salir a tomar un mosto, como pueden comprarse unas botas ortopédicas, como para que puedan comprarle ropa normal. Es decir, las necesidades... Básicas de cualquier persona. ¿Ahora mismo no se llega a cubrirlo? No, ahora mismo te puedo decir que puede haber familias que están pagando casi un 90% de los ingresos de la criatura, o sea, del usuario. ¿De lo que...? De lo que ellos perciben por ley de dependencia y por su... ¿cómo se dice? Bueno, pues por la pensión de discapacidad. Exactamente. Ahí está. Entonces, están haciendo un copago, en algunos casos, del 90%. Pero realmente, en tema de residencia y de centro de día, se está aplicando un 75, un 80. Entonces, ¿qué le queda al usuario? No le queda nada. Entonces, tú imagínate una emergencia, por ejemplo, es que es la cosa, para que la gente lo entienda, una emergencia, una... Esta mañana lo hablábamos, Susana, y yo, una persona, un usuario que tenga necesito unas botas especiales. Si no le queda dinero de bolsillo, ¿cómo comprar esas botas? Las familias, al final, todo son gastos. Realmente, no te aplican el baremo de decir, esta persona tiene estos ingresos, con estos ingresos tiene que manejarse. Al final, las familias, por supuesto que aportamos mucho más. Es decir, estamos hablando de que estas personas dependientes tienen una aportación, una pensión, decimos, hablamos de discapacidad, pensión de discapacidad, que casi prácticamente integra, va para poder simplemente pagar los cuidados del día a día y no llega, sino que las familias tienen que aportar más para eso, para las necesidades básicas, porque con eso no llega. Y planteate unas botas, pero tú planteate una silla especial, lo que cuesta una silla especial. ¿De dónde saca la familia a lo mejor 1.700 euros para pagarse una silla? Quiere decir que no se puede, o sea, así no se puede... Entonces, lo que queremos es que realmente se adapten a las situaciones, o sea, y se adapten, sí, a la situación particular de cada persona, no se puede generalizar en una situación como esta. Marisol, ¿esto había mejorado con los... La ley de dependencia en el 2007 fue, para todas las personas que tenemos un familiar con discapacidad, pues fue un reconocimiento muy fuerte, pero lo que estamos viendo es que la ley de dependencia se está marchando, se está marchando, pero además a ojos vistas, o sea, cada año lo estamos viendo peor. El reconocimiento fue muy fuerte también para hacerlo visible en la sociedad, pero ¿fue reconocimiento económico también? ¿Se llegó a que se cubrieran esas necesidades de las que estamos hablando? ¿O estuvo a punto y empezó a bajar? Hubo un poco de todo, es decir, vamos a ver, en ciertas situaciones, bueno, pues fue un reconocimiento muy bueno, una aportación económica muy buena, pero bueno, en lo que son a nivel de personas que están ya con una edad adulta en centros de día y residencias, bueno, pues sabemos que el coste siempre ha sido muy alto. Siempre nos han pasado, siempre, en la Junta, vamos, nosotros en este caso, en Castillo, en la Junta, si tú tienes una plaza concertada de centro de día y de residencia, el usuario tiene que aportar un 75% de sus ingresos. También te digo que antes, por ejemplo, se supone que el patrimonio del discapacitado no se tendría en cuenta y ahora mismo el patrimonio también se tiene en cuenta. Es decir, las familias ahí estamos en una situación un poco así. Tú quieres dejarle a tu familiar una vida un poquito mejor, porque es que estamos hablando de discapacidad desde el nacimiento, no es una discapacidad de persona mayor, ¿no? Que esta la tienes desde que nace, entonces tú tienes que ir planteando la vida. Si tú resulta que te estás planteando hacerle un ahorrillo para la criatura, resulta que también te lo tienen en cuenta. Entonces, dependiendo del patrimonio que tengas, de los ingresos que tengas... Te hacen pagar más o menos. Claro. Y esto, evidentemente, repercute en que ese futuro de esa persona está en el aire. Y según está la situación ahora mismo, no sabemos lo que va a pasar. Está en el aire. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo. Estamos viendo imágenes de la página que tenéis aquí, de la asociación, o sea, en Aguaspace, que tiene muchos apartados, que tenemos mucha información y que tenemos ahí la información precisamente para ponernos en contacto con vosotros si queremos firmar para que esta iniciativa de la que nos va a hablar ahora mismo Susana llegue al Congreso y por lo menos se hable de ella, porque ya sabemos que sobre el papel es bonito, pero que después muchas veces pasan de largo por el Congreso. Para llegar a presentar esta iniciativa legislativa popular hay que presentar en toda España 500.000 firmas, o sea, medio millón de firmas. Necesitamos las firmas. ¿Para qué, Susana? ¿Qué es lo que vais a proponer? Pues se propone que se modifiquen dos artículos de la ley de dependencia, en concreto el artículo 14 y el artículo 33 de esa ley. Pues para que se tenga en cuenta lo que comentaba antes Marisol, el momento en el que surge esa dependencia, esa discapacidad de la persona, no es lo mismo que surja cuando desde el nacimiento, cuando eres pequeño, que surja a una edad más avanzada. También se propone que se modifiquen las personas que cubren menos de un 2,5 del IPREM para que queden exentas de ese copago y que aumente el dinero esa cantidad de bolsillo para que simplemente se pague o que el máximo que se pague sea un 60% de la prestación que reciba esa persona. Porque hay muchas diferencias después en España entre unas comunidades y otras en el tema del copago. Este es otro caballo de batalla, ¿no? Y no solo aquí, en muchos aspectos, pero sanitariamente hablando y en este caso también evidentemente las competencias son de las comunidades autónomas, depende de dónde nos vayamos a vivir o si la familia se traslada, cambia todo. Claro, sí, claro, ese es el problema porque, por ejemplo, es verdad que los datos que da la ley de dependencia en Castilla y León, es decir, se están reconociendo muchas dependencias, pero también somos la comunidad que más caro tenemos el copago. Entonces, claro, si te vas a otra comunidad, resulta que tienes un copago mucho más bajo. Más bajo, pero en contrapartida a lo mejor menos... No, 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 es decir, tienes un copago más bajo con las mismas prestaciones o a lo mejor mejores prestaciones. Yo te hablo desde la discapacidad, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, yo no te voy a hablar ya a nivel de persona adulta o de geriatría, no, yo te hablo desde la discapacidad. Hay comunidades autónomas que tienen un copago más bajo, yo lo he visto, y resulta que tienen unas prestaciones, los centros están muchísimo más equipados que puedan estar en Castilla y León. ¿Por ejemplo, con qué nos podemos comparar? Es que, claro, es una comparación muy así, pero, por ejemplo, La Rioja, en algunas provincias de Andalucía que hemos visitado los centros, entonces, bueno, pues, te quedas, claro, cuando vas a ver un centro como ese, te quedas un poco así. Nosotros en Zamora partimos de la basa y no tenemos centro de día. Claro, que esa es una, esa es la vuestra reivindicación de siempre, ¿no? Claro, es que nosotros necesitamos un centro de día para dar un tratamiento específico a la parálisis cerebral. Esa es nuestra lucha desde siempre con todo, pero bueno. ¿Y de momento? De momento no, nosotros seguimos pidiendo que si hay alguien que tenga bien dejarnos un local, cedernos un local de unos 400 metros cuadrados para poder hacer un centro de día y tal, bueno, pues nos estaríamos, claro, encantadísimos de la vida, pero porque ahora mismo no hay dinero para construcción, no podemos. Nosotros tenemos, sí, a un compromiso de cesión por parte del Ayuntamiento de hace cinco años, muy bien, mucho terreno, pero el problema es que ahora no se puede construir, no hay dinero para construcción, pero bueno, nosotros con un centro de día nos iríamos apañando bastante bien. No pedimos mucho tampoco. No, lo cierto es que... Quiero decirte que si somos una provincia que resulta que cuando llegas a tu familiar, llega a cierta edad, a la edad adulta, a los 21, 22 años, ¿dónde nos vamos? O sea, una especificidad la tenemos que tener, igual que la tienen otras comunidades, somos parálisis cerebral, entonces necesitamos unos tratamientos específicos, necesitamos un centro y no nos tenemos que ir ni a Salamanca, ni a León, ni a Valladolid, y nos tenemos que quedar en la provincia, porque todo eso, aparte del copago que tú haces en los centros donde tenemos las personas que nos hemos tenido que llevar a nuestros familiares fuera, es el coste de gasoil y todo lo añadido, ¿vale? Entonces, tú quieres estar con tu familiar, no lo quieres tener lejos. Lejos, claro que sí. Ahora mismo vuestra asociación hace una labor en las instalaciones que tenéis, lo que permite y lo que aportáis, supongo que las subvenciones que tenéis, lo poquito que se permite para llevar, mejorar un poquito la calidad de vida, ¿no? Las personas que atendéis, ¿cuántas personas atendéis? Estamos ahora mismo entre 10 y 15 personas, más o menos. 10 y 15 personas, pero se necesita un apoyo, una intervención mucho más integral que aquí en Nusita. Sí, porque no se puede, es lo que volvemos a la misma, es si tú tienes comunidades autónomas que tienen concedida la especificidad del cuarto grado, que es la parálisis cerebral, ¿por qué en Castilla y León no se hace? Porque la parálisis cerebral, igual que síndrome de Down, igual que otras patologías, necesitan sus tratamientos, la parálisis cerebral necesita los suyos específicos, entonces necesitamos un centro específico de parálisis cerebral. ¿Y cuál tiene reconocida aquí en Castilla y León? Nosotros estamos hasta, o sea, aquí solo hay los tres grados, físicos, psíquicos y mentales. La parálisis cerebral como cuarto grado no está reconocida y hay comunidades, muchas comunidades autónomas que sí la tienen reconocida. ¿Y esto se nota? Sí, claro, se nota porque entonces acoplamos, o sea, optimizamos recursos y acoplamos parálisis cerebral en centros donde se supone que no tendrían que estar. Pues para ir cambiando todo esto, hablamos de esa iniciativa. ¿Cambios que quiere proponer en esos dos artículos de los que nos hablaba Susana? Que bueno, 14 y 33, como no nos conocemos la ley de memoria, pues los obviamos casi, pero lo que vienen a pedir es precisamente que ese copago no tenga que realizarse para aquellas personas que menos ingresos tienen. El parámetro es ese por debajo dos veces y media del IPREM, del indicador público de renta de efectos múltiples. Bueno, seguro que la gente que está ahí lo conoce muy bien el indicador. Después también que la aportación máxima sea ese 60% del que hablabais y después la igualdad entre comunidades autónomas. Esto es el ABC, ¿no?, de lo que se va a pedir. Sí. Aquí se ha empezado a recoger firmas, se ha empezado en toda España, están en todas las comunidades, provincias, moviéndose. Sí, es una iniciativa que ha lanzado el CERMI a nivel nacional, entonces hay muchos colectivos que están recogiendo firmas en España. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Creéis que se va a llegar a ese medio millón de firmas para poder llevarlo al Congreso? Yo creo que sí, sí, que entre todos yo creo que se llegará. ¿Hay alguna asociación que colabore también con vosotros aquí en Zamora recogiendo estas firmas? A través del CERMI sí que, bueno, como decíamos, hay otros colectivos que sí recogen y por ejemplo FEAFES, de enfermedad mental, también está recogiendo, pertenece también a CERMI, entonces sí que están con esta iniciativa también, se han sumado. ¿Qué le decimos a la gente, Susana? Que seguro que están en casa diciendo, oye, pues es que yo, vamos, lo veo lógico, normal y me gustaría que al menos aportarnos todo el granito de arena, que es nada, para poder que se lleve al Congreso, que se debata allí y que lo veamos y lo escuchemos. ¿Qué hacemos? Acercarse a la asociación a firmar. Y nada más. Y ya está. Es tan fácil como eso, ¿eh? Así que recordadnos vuestra dirección y en qué horarios os pueden encontrar allí para poder hacer esa firma. Pues estamos en la calle Cuba, en los bloques, y estamos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. De lunes a viernes de 10 a 2, o sea, más o menos en el horario de oficina, ¿no? De oficina, sí. Y de 4 a 8 en la calle Cuba, número 5. En el bajo, sí, lo van a ver, en cuanto lleguen allí lo ven. Bueno, pues esperamos que muchos tamoranos apoyen. Esperemos que sí. Esperamos enviar muchas firmas. ¿Hasta cuándo tenemos? ¿Cuál es el plazo? Pues hay nueve meses. Lo que, bueno, nosotros intentaremos enviar las firmas antes para que vayan todas agrupadas a nivel nacional. Pero bueno, hay tiempo. Hemos empezado en febrero, ¿hasta cuándo más o menos? En teoría hasta noviembre. Hasta noviembre, bueno. Tenemos tiempo, pero mejor hacerlo hoy, que si no luego se nos olvida. Sí, cuanto antes recojamos, mejor. Exactamente, cuanto antes mejor. Bueno, chicas, pues muchas gracias. Ojalá algún día cuando vengáis por aquí estemos hablando de que en breve se va a inaugurar ese centro de día que tanto solicitáis. La esperanza nunca se pierde, pero bueno, esperemos, esperemos que algún día podamos celebrarlo. Esperamos que sí, esperamos que sí. Y esperamos también que llegue al Congreso y que no caigan sacos rotos, sino que se haga caso a lo que se está pidiendo. Ojalá, bueno, como tenemos tantas elecciones a la vista, bueno, pues a lo mejor se recogen este tipo de reivindicaciones. Ojalá sirva para eso también. Sí, esperemos que sí, que sea una buena época para cambiar un poquito. Claro que sí. Marisol y Susana, muchas gracias por venir. ¡Gracias!